Un gran despliegue de vehículos de la Policía de Control Fiscal fue necesario para transportar todas las unidades de licor decomisadas en las últimas horas en Pérez Celedón. Fueron en total 17,166 unidades de licor variado entre botellas y latas. Ese fue el resultado del trabajo policial hecho en la zona de la Hortensia sobre la carretera Interamericana Sur, donde se detuvieron a 14 vehículos que circulaban en caravana. La Policía de Control Fiscal terminó el conteo de todo el licor tras el operativo realizado por los oficiales de la Fuerza Pública en Pérez Celedón. En cuanto a los ocupantes del vehículo, según la información del Ministerio de Seguridad Pública, las 16 personas detenidas fueron presentadas esta madrugada ante el Ministerio Público en el Valle del General. Se conoció que ninguno de los conductores portaba documento que autorizara el tráfico y comercialización de esos licores. Los controles en carretera por parte de la Fuerza Pública continúan deparando resultados positivos.